La esquina de la parándula Alfredo Adame demandará a Marifer Centeno por hablar de temas privados. En medio de su conflicto legal con Mr. Doctor, Marifer Centeno podría enfrentar una nueva demanda por haber comentado sobre temas privados de Alfredo Adame. A través de redes sociales, el polémico exconductor de Hoy compartió el video de una entrevista en la que Marifer Centeno hace comentarios del cuerpo del actor y le pone adjetivos. Acompañado del clip, Adame escribió que se había sentido sumamente ofendido por esta situación y hasta pidió asesoría de un abogado, pues cree que las declaraciones de Centeno podrían ser suficientes para meter una denuncia bajo la ley Olimpia. Amigos abogados, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Cumple los elementos para una denuncia por ley Olimpia? Me siento agredido, ofendido e intimidado. Posterior a su post, Alfredo Adame fue entrevistado por la periodista Inés Moreno. Durante la conversación, señaló estar cansado de que Marifer lo ataque sin motivo, por lo que ahora está dispuesto a defenderse y mandarla a la cárcel por haber hablado de él. Esto es un asunto personal. Esto fue de que esta tipa agarrara y dijera que tengo el, chico o Adame esto y se burlara, o todas las barbaridades que ha dicho de Mil. Cada quien tiene que asumir las consecuencias de lo que dice, indicó. El también de Jota afirmó que Centeno es un peligro para la sociedad, pues solo se dedica a difundir mentiras a través de la televisión y redes sociales. Hay que sacarla, dijo. Y añadió, yo soy muy conocido. A esta tipa se le pasó la mano. Ya la exhibí. Por supuesto, voy a demandar. Aquí hay daño moral. Hay daño de todos los tipos, precisó. Y añadió... ng glacier. Hay alteraciones de la ciudad. La muerte. Abrámos.